Me llamo Emilia Pese, voy a los niños músicos, al Herbert Dill, colegio de niños músicos. Yo me identifico con el instrumento de violín porque desde muy chica, desde que tenía 7 años, tocaba el piano, empecé con el piano, después en el conservatorio me hicieron como materia complementaria tocar la guitarra, pero no era el instrumento que realmente me gustaba, entonces era como que lo hacía más por obligación a la materia. La música me hace sentir, no sé cómo explicarlo, es como una sensación que no puedo explicar porque es algo que estoy todo el tiempo escuchando música o practicando o estudiando porque es algo que realmente me encanta, me hace sentir como viva. Uso, bueno, desde que me levanto, que ayudo en las tareas de mi casa, mi mamá la ayudo escuchando música. Ellos ya saben que yo les digo, bueno, la regla es, yo los ayudo en todo lo que ustedes quieran, pero no los voy a escuchar. Que ellos saben que eso me hace muy feliz, yo los ayudo a ellos y yo puedo escuchar música tranquila, que es lo que me hace muy feliz. En el piano yo tenía tres profesoras, se me complicaba poder llevarlo junto con el violín, que era el otro instrumento que estaba tocando y me hicieron elegir entre esos dos y yo, bueno, a mí me gustó mucho más el violín, es que no sabría cómo explicar por qué, pero es como que tiene algo especial el violín, que el sonido, son cosas diferentes el piano que el violín y fue bastante difícil poder elegir entre uno de esos dos instrumentos. y, bueno, ya como tenía la base toda, pude elegir bien y creo que fue una de las decisiones que mejor tomé de haber elegido el violín. Yo también siempre tuve la fascinación por escuchar óperas o conciertos de óperas, no sé, y fue, es algo que siempre me gustó y le planteé a mi mamá poder empezar y, bueno, empecé con un abuelo de una compañera mía del colegio y después con una profesora, con dos profesores iba al mismo tiempo y se me complicó porque hubo unos problemas y tuve que dejar. Era bastante chica también, el cambio de voz, todo eso también influyó bastante y me dijeron que más adelante retómara y, bueno, ahora empecé este año porque me pude acomodar más con el tema de haber elegido el violín. Hice bastante tiempo danza, pero creo que era más influencia de mi hermana que hace danza, creo que por eso también me gustaba seguir sus pasos, digamos, pero me di cuenta que no era lo que a mí realmente me gustaba y lo que me apasionaba y también tuve que elegir entre la danza y la música porque por horarios y todo ese tema y, bueno, elegí obviamente que la música porque era lo que me gustaba realmente. Yo soy bastante tímida, soy muy reservada y no me gusta hablar mucho con gente que no conozco. Yo con la vida que llevo me siento bastante conforme, me gusta, realmente me agradezco realmente a mi mamá, a mi papá también, que siempre me pueden, están pendientes de mí, que me llevan a las clases de violín, que es lo que les agradezco un montón porque realmente sin ellos no podría ir. No sé, yo en el colegio me gusta porque tiene inclinación musical, tenemos varias materias que son musicales, por ejemplo, conjunto, que tocamos todos como en una orquesta. Yo en el futuro siempre me imagino en alguna orquesta, en algún lugar cerca de mi hermana que realmente pueda estar cerca porque fue muy feo realmente, fue muy difícil vivir la experiencia desde muy chica que ella se tenga que ir y bueno, eso también fue algo que me marcó bastante y bueno, me gustaría poder entrar en la orquesta de, no sé, de algún teatro o alguna orquestita que me guste, no sé. También me gustaría, si tuviera que estudiar una carrera universitaria, estudiaría medicina por influencia de mi abuelo, de mi abuelo que es médico y de mis tíos también, tiene esa inclinación y, pero creo que me inclino más por el lado de la música que es lo que me apasiona.